Música Nosotros hoy en día contamos con impresión por medio de NFC y podemos hacer una autenticación por medio de ese chip o esa tarjeta lectora Secure Function Log que es una función interna de nuestros equipos totalmente gratis que permite a un administrador poder configurar quien si y quien no puede usar nuestro equipo en funciones esta función te permite usar una cuota, te permite limitar al usuario en temas del fax, el USB, etc. Adicional los invito, vamos a estar yendo a distintas ciudades a dar una capacitación de uso de nuestros equipos Workhorse y el cual les puede ayudar a ustedes para poder ofrecer nuestros productos. Debido a la creciente demanda que ha tenido el mercado mexicano en los recientes años en relación a incrementar el tema de seguridad y blindar la información de los negocios la información sensible del negocio Canon Mexicana cuenta con una robusta oferta de soluciones que incrementan el nivel de seguridad en una oficina y viene incluida en todos los equipos de su línea de productos Inmarroner e Inmarroner Advance desde niveles básicos que contemplan la retención de impresión en el equipo y la recuperación del mismo trabajo a través de un código PIN hasta la administración, seguridad y validación de esta información de la empresa desde servicios administrados en la nube. Estamos haciendo la inauguración de nuestro showroom en donde estamos haciéndole una propuesta para todos los canales que pertenezcan a la industria de la impresión y que puedan en este momento venir a conocer nuestro showroom el showroom está a disposición de ustedes para que puedan presentar a todos sus clientes nuestra tecnología también, si en dado momento ustedes no conocen nuestra tecnología está disponible para que ustedes puedan tomar cursos de capacitación tanto técnico como comercial en esta propuesta que les estamos haciendo hoy ustedes pueden tener esta oferta de tres conceptos a la vez y ustedes pueden llegar a ser un promotor grande de nuestra marca y de nuestra tecnología ¡Gracias! 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 ¡Gracias!